He llegado a comprender que en esta vida No hay amigo como aquel que está en el cielo Si los amigos de este mundo siempre fallan Pero aquel que está allá en el cielo Si es sincero El hijo pródigo se fue de su hogar lejos Y malgastó sus amigos todo el dinero Y cuando todo lo que tenía se le acabó Sus amigos lo dejaron y se fueron Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Si estás muy triste y te hallas sin consuelo Si estás enfermo y se te acabó el dinero Si los amigos de este mundo te han dejado Jesucristo hoy te brinda su amor tierno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno